Dios le bendiga. Bienvenidos a la iglesia de la comunidad de Newark. Nosotros somos Esther y Ben San Guillén. Estamos tan emocionados que esta mañana podemos compartir, aunque sea en esta plataforma, pero esta mañana queremos exaltar el nombre de Jesús y verdaderamente saber y conectarnos con Él, sabiendo que Él es bueno en todas las circunstancias, no importa lo que está pasando en nuestras vidas en estos momentos. Y como decía mi esposa, nosotros queremos en verdad motivarlos a ustedes, poder exaltar al Dios donde usted esté. Y de verdad yo sé que nosotros estamos en un momento donde nosotros no quisiéramos estar. Quisiéramos estar en nuestro templo adorando al Señor, pero en medio de esta tempestad le quiero motivar para que usted levante sus manos, que usted en realidad pueda dar su corazón a adorar al Señor. Y donde usted esté, quiero invitarlo, queremos orar para el comienzo de este culto. So, donde usted esté, si puede inclinar su rostro. Oh, mamantísimo Padre que estás en los cielos, te pedimos Jesús, que tú Señor puedas ser esa persona que pueda llegar a los corazones de cada uno de nosotros, que estemos en nuestros hogares Jesús. Que tú Señor puedas derramar tu bendición, que tú puedas derramar tu gloria sobre cada uno Dios, donde cada persona esté, Dios, en su cuarto, en su carro, donde sea que ellos estén escuchando este mensaje Jesús. Que puedan ser bendecidos por las palabras que vayan a salir de cada uno de nosotros, Dios. Que esa palabra que pueda llegar y penetrar a cada corazón, Dios, que pueda escuchar lo que vaya a estar transmitiendo sobre esta red Jesús. Te damos gracias por cada una de estas vidas, Dios, que se va a entregar, Dios, a través de este mensaje Jesús. En tu nombre te pedimos, amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, iglesia, cuando están preparados para alabar y glorificar el nombre del Señor. Así con sus palmas, vamos a darle toda la gloria y honra al Señor que Él se lo merece. Aleluya. Él es digno, le recibe toda la gloria. Yes, aleluya. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria. Ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos vibra del mar, suya es la victoria. Ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Y viviré. Y viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Y viviré, no nos detendremos, no nos detendremos, no nos detendremos, no nos detendremos, no nos detendremos. Y vivir, soy libre al fin, solo en Jesús. Y vivir, soy libre al fin, solo en Jesús. Cristo estás aquí Viviré, yo moriré Por el poder de su nombre Vive de mí, soy libre al fin Solo hay Jesús Viviré, viviré, no moriré Su nombre yo levantaré Téngalo hoy Que salvo soy Solo hay Jesús Vamos, levántese de sus camas De sus semillas Y vamos a declarar que Él va por nosotros Que Dios es por nosotros, aleluya Que Él vence las tinieblas Que Él establece su reino, aleluya ¡Vamos, aleluya! 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 Su reino esta breve, no será movido, en su nombre Cristo caerá en el nido, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, desde la cimierda, su reino esta breve, no será movido, en su nombre Cristo caerá en el nido, y yo lo gritaré, gritaré. ¡Ven, gloria! Dios es por nosotros, desde la cimierda, su reino esta breve, no será movido, en su nombre Cristo caerá en el nido, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, desde la cimierda, su reino esta breve, no será movido, en su nombre Cristo caerá en el nido, y yo lo gritaré, gritaré. Aleluya, aleluya, lo declaramos así, lo declaramos así, en el nombre de Jesús, declaramos libertad, declaramos sanidad, aleluya, sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Y le damos gracias a Dios, por su amor, incomparable, su amor infinito. ¿Cuánto pueden darle gracias a Dios, por ese amor? Por ese amor que nos alcanzó, que nos restauró, que nos salvó, y que nos puso sobre esa peña, que es Jesucristo. ¿Cuánto pueden darle gracias a Dios ahí? ¿Dónde está? Alza tus manos y dígale, gracias Señor. Gracias por tu amor, gracias por ese amor poderoso. Vamos gracias Señor. Antes de hablar, cantaste sobre mí, ha sido bueno para mí, antes de respirar, Soplaste vida en mí, ha sido bueno para mí, oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, Me persigue, me persigue, me persigue y llega a noventa y suelo elevar por mí, no puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Cuando tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición Amor sin condición Gracias Señor Cuando no sentía valor, te viviste sobre mí Has sido bueno para mí Cuando no olvídalo, te entregaste por mí Tú has sido bueno para mí Cuando tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición Me persigue y deja la noventa y fue dejado en mí No puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó a mí Cuando tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición No hay sombra que no adores, mentira que no rompas para encontrarme No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme No hay sombra que no rompas para encontrarme No hay sombra que no rompas para encontrarme No hay sombra que no adores, mentira que no rompas para encontrarme No hay sombra que no adores, mentira que no rompas para encontrarme No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme No hay sombra que no adores, mentira 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 Debe, me sostiene, amor, tu condición Es un amor, Señor Es un amor, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias por favor Aleluya, aleluya Hay sombra que no alumbres Onde que no escales Para encontrarme a mí Hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Para encontrarme a mí Hay sombra que no alumbres Onde que no escales Para encontrarme a mí Hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Para encontrarme a mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor Sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Él me sostiene amor Sin condición Dios le bendiga y Dios lo guarde Dios le bendiga y Dios lo guarde A través de esta plataforma A través de esta plataforma Para predicar el nombre de Cristo Yo me emociono cuando tengo esa oportunidad Y he aprendido que no debo de tomar esta oportunidad Y ya es algo pesado en mi corazón Poder proyectar el Evangelio de Dios A través de esta plataforma Yo quiero Mientras oraba esta semana Bacateando, preguntando, definiendo al Señor ¿Qué debo de traer al pueblo? ¿Qué debo de traer a cada persona que se conecta? El Señor empezó a ministrar mi corazón y mi vida Y me dio este mensaje Titulado El Panorama El Panorama Rápidamente vamos a entrar en la palabra de Dios Abre tu Biblia El Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 17 y adelante Lucas 10, 17 y adelante La palabra de Dios dice Volvieron los 60 con gozo Diciendo Señor Aún los demonios Se los sujetan en su nombre Y les dijo Yo debí a Satanás caer del cielo como un rayo He aquí Os doy postestar De hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada os dará daño Pero no nos regociáis De que los espíritus se sujeten Si no regocijáis De que vuestro nombre Está escrito En los cielos Mi hermano O los hermanos En una ocasión Nosotros fuimos un grupo grande Y estábamos En una convención En una actividad Y todos teníamos La misma camiseta Todos estábamos Bien, bien lindo Y queríamos tirarme una foto A través O atrás Del nombre De la convención Y nosotros Te digo la verdad Que tiramos como Más de 10 Más de 10 a fotos Pero cada vez que nosotros Tirábamos una foto O por el grupo ser muy grande Una persona no cabía O no podíamos ver el nombre De la convicción So, no estábamos No estábamos llegando al objetivo Pero antes de entrar Pero antes de entrar Mi pregunta para ti es ¿Qué es lo que Te tiene angustiado? ¿Qué es lo que Tú estás batallando? O ¿Qué es lo que Tú peleas? ¿Por qué Tú peleas? O ¿Qué es Lo que Tú vas a Sacrificar Todo por? O ¿Qué es lo que Te levanta En la noche? O ¿Cuáles son Los planes De tu futuro? ¿Qué es lo que Cambia Tus sentimientos Tus emociones? La razón Que digo ¿Qué es? ¿Por qué? Cuando nosotros Nos enfocamos En los detalles De la historia Y no miramos El panorama Y no miramos La historia Total Podemos Perder El propósito Porque estamos Aquí en la tierra Y la definición Panorama Dice que es O implica Que los factores Es Ver la historia Entera No solamente Un capítulo De un libro Sino el libro entero No solamente Una escena En una película Sino la película Entera Y así mismo Lo digo No solamente Un momento En la vida Sino tu vida Entera Es como un metáforo De un hombre Que hizo una pintura Muy bella Con flores Y alcohíris Y todo Pero en medio De esa pintura Él hizo Cuando él hizo La pintura Él hizo Unas nubes Y cuando Las personas Se enfocaron Dante En las nubes No se dieron cuenta En las flores No se dieron cuenta En el arcohíris No se dieron cuenta En el panorama Total Porque le llevó Una obsesión Una obsesión A la nube Así mismo Muchos de nosotros Nos hemos dado Una obsesión A un momento De nuestra vida O no hemos O tenemos Una obsesión A un momento De dolor O una obsesión A nuestras debilidades O nuestras inseguridades O nuestros fracasos Y no podemos Ver la mano De Dios No podemos Ver lo que Dios Está haciendo No podemos Ver pasado Desde eso Solamente estamos Obsesionados Y enfocados En eso Y no podemos Ver la panorama Hermanos Es importante Poder ver La panorama La razón Porque es importante Es que si tú Solamente ves Un propósito Un detalle Algo Solamente Te enfoca en eso No vas a poder Ver Lo que Dios Quiere hacer Hay tres cosas De Mirar La panorama Que no puede Que puede ser De bendición A nosotros Número uno Cuando tú ves La panorama Eso trae esperanza Eso trae esperanza Tú sabes por qué Porque cuando tú ves Porque cuando tú ves La panorama De la vida Tú puedes entender El propósito De nosotros Aquí en la tierra Quiero decirte que La esperanza Mía Y la esperanza Tuya No debe de venir En la situación Y las circunstancias Del momento O los detalles O los detalles O los detalles De la vida Sino que La esperanza Viene Porque nosotros Sabemos Que tenemos Algo garantizado Tenemos que regresar A entender El evangelio Y lo que fue Garantizado Cristo proveyó Muchas cosas Para nuestra vida Muchos planes Que Él quiere hacer Pero lo único Que Él ha prometido Prometido Es la salvación De nuestra alma Todas las otras cosas Pueden suceder Así como que No pueden suceder Pero una cosa Que es garantizada De la salvación Que su hijo Pagó En la cruz Del calvario Y eso es seguro Y lo puede llevar Al banco Nada en este mundo Aún Ni tu salud Ni tus finanzas Ni tus relaciones Son seguras La única cosa Que es segura Es Que si tenemos Un encuentro Con Cristo Y hemos confesado A Cristo Como nuestro salvador Y hemos vivido Con el Señor Somos salvos Y tenemos Vida eterna Jesús Mismo lo dijo Yo he preparado Una mansión Para ti Si no hubiera sido así Yo no te lo había dicho Jesús no habla Por solamente hablar Él quiere que tú Tú veas la panorama Tú no importa Lo que tú estás sintiendo En este momento No te enfoques Solamente En la nube Oscura Del momento Si no Abre tus ojos A ver La panorama Que Dios Está contigo Y Él tiene un lugar Preparado para ti La segunda cosa Cuando tú entiendes La panorama Tus decisiones Son diferentes Tus decisiones Son diferentes Tú sabes Tú sabes Cuando la Biblia Habla De la historia De Esaú Esaú No vio Su bendición Él no vio La panorama Él solamente vio El deseo Del momento Y cuando tú solamente Ve el deseo Del momento Tú tomas decisiones Solamente Por el momento ¿Qué tipo de decisiones Tú estás tomando? Decisiones Que van a impactar Tu momento O decisiones Que van a impactar Tu eternidad Y la tercera cosa Es tu propósito Esta es una pregunta Que todos tenemos Decimos ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos aquí? Muchos pensamos Que nuestro propósito Es Ser ministerio Muchos pensamos Que nuestro propósito Es Casarnos Y tener una buena familia Muchas personas Piensan que su propósito Es educación O trabajo O lo que hacen Nada de eso Es nuestro propósito Esos son detalles Nuestro propósito Es tener una relación Con Dios Y traer otros Para tener una relación Con Dios Ese es nuestro propósito En la tierra El tiempo que el Señor Nos da Aquí En este mundo Es para impactar A las personas En que nosotros Nos conectamos Para que ellos Puedan tener Una relación con Dios Y también para que nosotros Podemos Tener una relación Con el Señor Hay un himno Poderoso Que dice O que amigo Tengo en Cristo Y cuando tú Y cuando tú miras Esa canción Antigua Esa canción Antigua Te bendice Oh cual amigo Tenemos en Cristo Yo me recuerdo Que lo cantaban En consagración Lo cantaban En vigilias Cuando abrían El himnario Y lo cantaban Y lo cantaban Y yo quería Investigar Sobre el autor De esa canción Y me di cuenta Que este hombre Entendía La panorama La historia De este hombre Dice que El día antes Que él se iba A casar Con su bella Novia Ellos hicieron Una cita Para verse Al lado del río El día antes Y cuando él Llega al río La corriente Ella se había caído La corriente La había llegado Y ella Murió Y falleció El día antes De su Boda Wow Que golpe A su corazón Que golpe A su alma Y él Él cogió Todas sus cosas Y se mudó Para Canadá Y en Canadá Él empezó A servir a Dios A buscar De Dios A buscar Y dicen Que él Servía A las pobres Servía A las viudas Inclusivo Dicen que Él trabajaba También Que alguien dijo Hey Yo necesito Ayuda En mi finca ¿Cuánto le pago? Y él dice Él no va a trabajar Por ti Porque tú tienes El medio De pagarte Wow Ese era este hombre Y al transcurso De él trabajar Él Se enamoró otra vez Y conoció Otra persona Y se declaró Y se iban a casar Y unos meses Antes de casarse Ella le dio Una enfermedad Llamada Polio Y se murió Amén Y él Y él Escribió Esta canción Oh Que amigo Tengo en Cristo Él entendió La panorama Él entendió Que los sufrimientos Del momento No están comparados A la gloria eterna Hermano Jesús anterior Imagínate que Jesús Hombre Y yo no sé Que eso no sé El todo No te regocijáis En eso Él dice Regocijate En esto Que tu nombre Este escrito En los cielos Hay dos cosas Que te quiero decir Algunas veces Nosotros estamos Tan intoxicados En el éxito De la plataforma Del ministerio Y pensamos Que eso es Lo máximo Y el propósito De Dios Y estamos Tan motivados Y dedicados Y pensamos Que eso es Lo máximo Pero Jesús No enseña La panorama Y no me Confunda En verso 21 La Biblia dice Que Jesús Estaba gozoso Que ellos pudieran Hacer el trabajo Pero Jesús Puso todo En perspectiva Él dijo Eso está bien Pero mejor Es que tu nombre Este escrito En el libro De la vida Mejor es escrito No importa Todo lo que tú haces Cómo tú predicas Cómo tú mandas Eso está bien Pero primero Procúrate Primero pelea Primero llora Primero busca Que tu nombre Este escrito En el libro De la vida Eso es lo que Tiene significado Eso es lo poderoso Porque la segunda cosa Es que Muchas veces También estamos Intoxicados En nuestro pasado O estamos Intoxicados En que Nosotros Tenemos tantos planes Y tantas cosas Y volamos Tanta energía Por eso que yo Empecé el mensaje ¿Qué es lo que Te lastreja? ¿Qué es lo que Te levanta En la noche? ¿Qué es? Porque yo entiendo Que las cosas Son importantes Pero no hay Jesús La pone La panorama No hay nada Más importante Que tu nombre De Cristo En el libro De la vida Yo quiero Hablarte Claro a ti Nosotros Peleamos De tantas cosas Que son Insignificantes Nosotros Hablamos De tantas cosas Que en realidad Mañana No tienen valor Nosotros Hacemos planes Para nuestro Retiro Y todo eso Está bien Nosotros Hacemos tantas cosas Pero solamente Quiero saber Si hacemos El mismo esfuerzo Para que nuestro Nombre Este Escrito En el libro De la vida Más que El ministerio Más que El púlpito Más que Todo eso Yo Necesito Que mi nombre Este En el libro De la vida Y yo pienso Que todo Empieza De arriba A abajo Porque cuando Nuestro nombre Está En el libro De la vida El reto De nuestra vida Va a estar En orden Empezando Con la casa Tú no puedes Estar En orden En el púlpito En tu casa En el libro No puedes Estar En orden En el púlpito Tu trabajo Está en desorden No puedes Estar En orden En el púlpito Y tus decisiones Están Nada Todo viene De arriba Para abajo Que tu nombre Este escrito En el cielo Y lo demás De la manera Que Lo veo Es que Que tu nombre Este escrito En la vida Es como La carne Y la papa Es un refrán Que usan Los americanos La carne Y la papa Es lo esencial Y después Encima de ello Le echan Una salsita Que le llaman El gravy Y lo que Dios No ministra Y no dice Es que La salvación Tu nombre Estar escrito En el libro La salsita Un buen trabajo Es la salsita Aún tu salud Es la salsita Éxito en el ministerio Es la salsita Pero no lo tengas No lo tengas Y acercuérdate Si tu nombre No está escrito En el cielo La Biblia dice Que si tu confiesa Confiesa con tu boca Y cree Y cree con tu corazón Tú se las llaman So yo te exhorto En este día Que empiece a ver las cosas En la vanidad Dios te bendiga Y Dios te guarde Dios te bendiga Gracias por estar con nosotros Nosotros oramos Que esta palabra Y esta adoración Pudo ser una bendición A tu vida Y nosotros queremos decirte Que aquí en Newark Nosotros creemos En cinco cosas principales Creemos en la adoración Al único Dios Creemos en el discipulado Para siempre crecer Creemos en la integridad Así que debemos De hacer la cosa Creemos en el alcance Para ayudar a la comunidad Y creemos en la economía Para conectarnos Hablando de economía De conectarnos Hay muchas maneras Que ustedes se pueden Conectar a nosotros You can go to us Y nos puede conectar A www.cogopnewark.org Es en nuestra página Y también estamos En todas las redes sociales En Facebook Cogop Newark Estamos en Instagram Newark Community Church Y también en Facebook Nosotros queremos Conectarnos con ustedes Y queremos que ustedes Se conecten con nosotros Dios le bendiga ¡Gracias!